hola a todos chicos muy buenas buenos días a las personas que se vayan conectando aquí a la transmisión de robo jam mi nombre es dino morales les estoy saludando desde lima perú representando el es robot y bienvenidos a la categoría by bed race del robo jam all stars presentado por mister roboto tengan en cuenta también competidores por favor de que son tres rondas pero la primera ronda la van a hacer todos la segunda ronda sólo lo van a hacer los diez mejores robots de la primera ronda vale entonces a la segunda sólo pasan los diez primeros van a ver tres eliminados tipo el juego del calamar y luego para la ronda final solamente van a ser los cinco primeros y de esos cinco primeros de la ronda final ya se define los ganadores vamos con todo de una vez y vamos a empezar entonces con nuestro primer competidor que sería el robot otto baymax del equipo bunkertech una y ahí salió el robot otto baymax aunque bueno lo vimos moverse antes de que el competidor diga ya pero no hay problema jueces por favor tengan en cuenta de empezar el tiempo cuando el robot empiece a moverse ahí otto baymax está yendo hacia la izquierda está yendo muy bien hacia adelante pero aquí no hay problema no hay límites a los costados así que pues bueno el robot se cae y se cayó de cara y el competidor pues puede decidir coger al robot para ponerlo en el punto de inicio otra vez tengan en cuenta chicos competidores por favor de que al poner el robot en el punto de inicio tiene que ser siempre detrás de la línea con el robot completamente detrás ahí vemos a otto baymax que nuevamente se está yendo desviadito para la izquierda el robot justo justo antes de llegar a la línea de metas había caído de cara ahora parece que otra vez se regresa justo centímetros antes la imagen por ahí se nos congeló un poquito pero podemos seguir viendo al robot que ahora se está yendo a la derecha pero este robot le gusta ir como que en círculos hacia hacia la izquierda lo vemos nuevamente el competidor ahora lo ha puesto más a la derecha al inicio para que no se vaya de cara parece que ahora sí está yendo directamente hacia la línea de meta y el robot tiene que cruzar totalmente y ha cruzado la línea de meta ha llegado y muy buen trabajo para otto baymax yo tengo un minuto 12 segundos un minuto 11 segundos perfecto 71 entonces para otto baymax y jueces por favor nos confirman cuál es el tiempo máximo de cada competidor el tiempo máximo es dos minutos va perfecto entonces ya saben chicos por favor cuidado con esos dos minutitos que pues a veces dicen uy no dos minutos sobrado pero ya saben de que en esta competencia puede pasar cualquier cosa vamos con el siguiente robot que yo sé que está siempre listo desde si cuán y cusco perú el robot psico a bot representando a cmr gilmer tech 3 2 1 ya ahí sale con todo el robot psico a bot moviendo sus piernitas a toda velocidad el robot aquí cuenta con paredes y en esta competencia las paredes están 100% permitidas así que no hay ningún problema el robot ya está muy muy cerca a llegar a la línea de meta y hasta pocos centímetros psico a bot va a llegar en un muy buen tiempo si es que no se regresa y el robot tiene que cruzar completamente ahí los jueces van a tener que ver si es que llegó a cruzar o no jueces por favor rapidito nos confirman si sigue en competencia todavía o ya sigue ahora si va a cruzar ahora si ha cruzado completamente gran trabajo para psico a bot que bueno ahí perdió unos pequeños segundos pero nos dio un pequeño infartito por ahí cuánto tienes tú 37 yo tengo 36 no sé este entonces si me puedes dar un segundito nada para checar si pasó estoy viendo la repetición aquí del del en vivo más de un segundito mientras por favor se va preparando el robot rápido del equipo cc lt tronics ya tenemos dino lo que viene siendo en la resolución listo si se si pasó antes como estaba diciendo y le hicimos lo que viene a ser una un screenshot también a lo que fue el vídeo ahí lo estoy viendo en en tiempo lento y el tiempo va a ser de 23 segundos vale perfecto entonces si llegó a cruzar la línea de meta en ese en esa primera ocasión 23 segundos entonces para el robot psico a bot gran tiempo que tiene por ahora 1 y ahí empieza el robot rápido pero bueno ahí empieza el nuevo robot rápido recuerden que el competidor puede regresar a su robot pero el tiempo sigue corriendo así que ayuda este robot que camina de costadito está como los cangrejos yendo de lado y ahí el robot va a llegar y va a cruzar la línea de meta cruza la línea de meta sin ningún problema yo tengo un tiempo de 23 segundos 22 segundos perfecto entonces 22 segundos y supera por un segundito el tiempo que hizo psico a bot así que aquí ya empezamos a ver tiempos más pegaditos empezamos a ver una competencia más reñida pero vamos ahora con la siguiente competidora que sería el robot rovi del equipo club magic son ahí sale el robot rovia toda velocidad vemos incluso dos tomas diferentes doble cámara y el robot se está acercando se está yendo un poquito hacia la derecha pero tiene ahí la pared y en esta categoría está permitido que el robot choque la pared pero si se choca de cara pues no va a poder avanzar así que la competidora ha decidido regresar su robot a la línea de inicio y ahora el robot nuevamente está haciendo el recorrido recuerden que el tiempo sigue corriendo y el robot sigue yendo hacia la derecha pero parece que ahora sí va a cruzar antes de chocarse con la pared está ya medio el robot pasando y el robot ha cruzado la línea de meta así que gran trabajo para rovi yo tengo 42 segundos 41 perfecto entonces 41 segundos nos quedamos con ese tiempo oficial vamos ahora con el robot revox del equipo magic son también desde lima perú 3 2 1 ya ahí sale el robot revox a toda velocidad apoyándose un poquito con la pared pero ahí va avanzando está entre que quiere voltearse y no el robot va a llegar a la meta y cruza la línea de meta lo ha hecho al parecer en un tiempo muy muy bueno los jueces se tiran para atrás yo tengo un tiempo de 11 segundos guau 12 perfecto entonces nos quedamos con 11 segundos que es el nuevo récord aquí en la punta del de la tabla se la están quitando entre todos y ahora 11 segundos es el récord que marca revox vamos a ver si es el tiempo que se queda hasta el final o si alguno de los siguientes robots logra superarlo y vamos ahora con el robot otaku bot también del equipo magic son de lima perú ahí sale el robot otaku bot sale a toda velocidad moviendo ahí las piernitas ya va por la mitad del camino se va hacia la pared se apoya con la pared ahora para seguir avanzando el robot va a llegar a la meta y ha cruzado la línea de meta gran tiempo para el robot otaku bot yo tengo un tiempo de 12 segundos 12 segundos perfecto 12 segundos entonces gran trabajo para otaku bot le quedó un segundito para llegar al récord pero recuerden que aquí van a pasar los 10 primeros a la segunda ronda así que pues bueno la segunda ronda ya empiezan todos desde cero de nuevo así que gran trabajo para otaku bot prácticamente ya asegurándose la clasificación y vamos con el siguiente que sería el robot samibot también del equipo magic son desde lima perú 1 2 ahora si sale el robot samibot a toda velocidad del robot rojo y el robot ahora se está yendo cuidado que se está yendo a la derecha el robot sale de la vista de la cámara y ahí no lo vemos no lo vemos cuando tienes ademir yo tengo 14 yo tengo yo tengo 18 si vamos a dejarlo como como el 14 ya estoy viendo aquí la repetición y si me parece bien perfecto entonces 14 segundos para samibot gran trabajo que tenemos tres robots de magic son que están digamos en los tiempos superiores pero recuerden que en esta primera ronda es solamente para definir a los 10 clasificados para la ronda 2 luego los tiempos regresan a cero de nuevo nos vamos ahora con el siguiente equipo que serían los robots del equipo técnica 60 desde méxico desde irapuato ok una dos tres empieza el robot 11 que está ahí moviendo sus piernitas pero está temblando parece que el robot se va a caer el robot ha regresado al inicio está ahí como loco está dando vueltas parece que ha bebido mucho yo no sé este robot ha bebido siendo las 9 de la mañana pero ahí está bailando el robot muy alegre que está con un robot por favor ya no vemos si ahí dejamos de ver el robot el robot se ha apagado por favor tiene que mantener el robot prendido todo momento y el robot va a volver a iniciar el cronómetro sigue corriendo recuerden que son dos minutos como máximo ahí está el robot tratando de apoyarse en la pared pero el robot se da media vuelta se regresa al inicio está ahí zapateando y pues bueno un robot bastante enérgico ahora si está avanzando cuidado que ya va por la mitad de la pista el robot se vuelve a voltear se da de cabezazos con la pared pero ahí dando de cabezazos está a punto de cruzar y cruza la línea de meta y pues bueno gran trabajo para el robot número 11 yo tengo 58 yo tengo 59 vamos a quedar 58 perfecto 58 segundos para el robot 11 y vamos con el siguiente robot que sería el robot 12 1 2 3 ahí empieza su recorrido el robot 12 un poquito más calmado pero está yendo ya directamente hacia la meta este robot avanza derechito avanza muy muy bien ahí yendo paso a paso está a punto de llegar a la línea de meta llega y cruza yo tengo 19 segundos perfecto entonces nos quedamos con 18 segundos para el robot 12 y vamos ahora con el robot 8 también del equipo técnica 60 1 2 3 ahí empieza el robot su recorrido el robot 8 del equipo técnica 60 desde punto de ir a puerto méxico este robot también está yendo derechito aunque por ahí un poquito que se está inclinando hacia la derecha pero está haciendo un gran recorrido ahí el robot ya empieza a tocar la pared parece por lo que escuchamos y el robot está muy cerquita de la meta ya la va a cruzar está haciendo un gran tiempo y el robot cruza la meta 28 segundos nos quedamos con 27 segundos para 8 y ahora vamos con el robot 9 1 2 3 ahí empieza su movimiento el robot 9 está yendo también bastante derecho aunque ahora está por ahí que quiere darse la vuelta hacia la izquierda esperemos que el robot siga derecho porque lo está haciendo muy bien hasta ahora ya pasó la mitad del circuito va a llegar ya hacia la línea de meta y el robot 9 ha cruzado la línea de meta lo ha hecho excelente 23 23 también perfecto 23 segundos entonces para el robot 9 para el robot naranjita y ahora nos vamos con el último robot de técnica 60 que sería el robot 13 1 2 3 ahí está parece que los robots tienen un pequeño delay vale desde que presiona el el interruptor hasta que inicia por eso es de que ellos presionan el interruptor antes pero ahí vemos al robot también ya más calmado este robot ha respirado un poquito más pero está avanzando está avanzando está avanzando lento pero seguro y el robot ya si ha pasado la mitad del circuito está ya muy cerquita a la línea de meta está a punto de cruzarla por favor sube un poquito la cámara para poder ver al robot y ha cruzado la línea de meta yo tengo un tiempo de 32 segundos 33 perfecto entonces 32 segundos es el tiempo con el que nos quedamos para el robot 13 y vamos con el último robot de la ronda 1 que sería el robot runa bot del equipo ser tricop al equipa pero el robot compitiendo desde lima perú y ahí sale el robot runa bot a toda velocidad vamos a ver en cuánto tiempo consigue llegar que el robot está yendo bastante rápido la competidora prefiere regresar al robot porque se estaba yendo hacia la pared el robot ahora si está yendo derechito ahí ha perdido esos segundos iniciales pero el robot sigue caminando aunque ya se está volteando hacia la pared lo deje el robot está de cara contra la pared la competidora decide regresar al robot y ahora sale nuevamente el cronómetro sigue corriendo vamos a ver cuidado que este robot se está jugando la clasificación recuerden que clasifican sólo los 10 primeros y en esta primera ronda vamos a tener 3 eliminados así que el robot vuelve a chocarse de cara contra la pared ahora prefiere que inicie un poquito inclinado para que cuando dé la vuelta pues ya esté derecho de frente a la meta ahí este robot avanzando cuidado que son dos minutos máximo pero parece que ahora sí va a cruzar la meta y el robot ha cruzado la línea de meta un minuto bueno daría 63 si yo también tengo 63 segundos vale perfecto 63 segundos entonces para el robot runa bot y ya habiendo terminado esta primera ronda pues vamos a conocer el resultado ya saben de que a la ronda 2 sólo clasifican los 10 primeros así que para ahorrar tiempo vamos a mencionar sólo los robots que no llegaron clasificar vale entonces a los robots que no llegaron clasificar de todas maneras muchas gracias muchas felicidades también que están haciendo un trabajo excelente todos los robots han sido muy buenos y tengan en cuenta que este robo jam all stars pues su mismo nombre lo dice ya es de los mejores vale ya han sido digamos que la élite de todos los robo jams están aquí así que el mismo hecho de participar en el lo de stars ya es un gran logro dicho esto los tres robots que no llegaron clasificando son el robot otto bay max del equipo bunker tech con 71 segundos muchas gracias para el robot otto bay max un aplauso un aplauso virtual desde aquí luego el otro robot que no llegó a clasificar ese robot runa bot que es el que acabamos de ver del equipo ser tricop con 63 segundos así que igual de gran trabajo para runa bot y el tercer robot que no llegó a clasificar es el robot técnica 60 11 con 58 segundos desde méxico así que muchas gracias también para el robot 11 un aplauso virtual desde aquí y los demás robots pues los otros 10 si llegaron a clasificar y van a pasar a la segunda ronda jueces si todo está listo vamos a empezar ya con la ronda número 2 así que vamos con el primer robot en hacer su ronda 2 que es el robot si cua bot del equipo cmr gil mertet desde sicuan y cusco perú ahí sale rápidamente el robot si cua bot esperemos que esta vez no tengamos que revisar el bar sino que el robot vaya derechito hasta el final cruce la línea de meta y parece que así va a ser porque el robot está yendo con todo aunque ahí se da golpecitos contra la pared pero el robot sigue avanzando parece que va a mejorar su tiempo de la ronda 1 el robot va a cruzar la línea de meta y cruza completamente la línea de meta yo tengo un tiempo de 21 segundos 21 segundos excelente 21 segundos entonces para animar que superó por dos segunditos su tiempo anterior así que gran trabajo ahí lo vemos a animar saludando y vamos rápidamente con el siguiente robot que sería el robot rápido del equipo cc lt tronics una dos tres ya ahí sale el robot rápido verdad que este es el el robot del paso del cangrejo yendo ahí de costadito hacia su izquierda hacia su izquierda el robot está yendo a toda velocidad va a cruzar la línea de meta y rápido cuidado que hay casi que se queda trancado pero ha cruzado la línea de meta yo tengo 16 segundos 15 segundos excelente entonces 15 segundos para rápido mejora por 7 segundos su tiempo de la ronda 1 y vamos ahora con el robot robbie del equipo magics son desde lima perú ahí sale con todo el robot robbie este robot hizo 41 segundos en su ronda 1 pero parece que la ronda 2 le va a ir mucho mejor porque el robot está yendo derechito ahí va el robot con todo va a cruzar la línea de meta y el robot ha cruzado yo tengo 16 16 también 16 segundos entonces para robbie ha hecho una mejor extraordinaria con respecto a la ronda 1 y se ha quedado a un segundito del nuevo récord que es de 15 segundos de rápido así que gran trabajo también para robbie y vamos rápidamente con el siguiente que sería el robot revox también del equipo magics son desde lima perú sale con todo el robot revox aunque sea de cara con la pared se cae de espaldas esperemos que el robot esté bien la competidora verifica parece que ha tenido un problema en su patita cuidado que el tiempo sigue corriendo ahora vuelve a colocar el robot el robot vuelve a iniciar se vuelve a chocar con la pared pero ahora sí rectifica su recorrido sigue yendo de frente aunque ahí chocándose chocándose con la pared cuidado que la pared está frenando un poquito el robot ahí la competidora trata de arreglarlo con un con un destornillador no estoy muy seguro si está permitido hacer arreglar ese robot pero luego ya los jueces nos dirán pero el tiempo sigue corriendo aquí el cronómetro no ha pagado recuerden que son dos minutos como máximo el robot vuelve a iniciar su recorrido ahí ahora dándole la espalda a la pared pero sigue apoyándose con la pared para poder avanzar ahora sí parece que va a llegar a la línea de meta está ya muy muy cerquita y el robot ha cruzado la línea de meta gran trabajo para revox 58 segundos yo tengo 60 vale perfecto entonces nos quedamos con 58 segundos para revox gran trabajo para el equipo magic son y hablando del equipo magic son vamos ahora con el siguiente robot que sería otaku bot uno dos y tres ahí sale con todo el robot otaku bot este robot tuvo 12 segundos en su ronda uno no puede tocar el robot luciana por favor no lo toques si es que lo tocas lo regresas perfecto ahí lo va a regresar hacia el punto inicial nuevamente el robot va saliendo a toda velocidad vamos 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 ya saben de que en esta competencia puede pasar cualquier cosa y ahí va otaku bot derechito ahora sí hacia la línea de meta y el robot ha cruzado la línea de meta y yo tengo 26 segundos 26 segundos perfecto 26 segundos entonces para otaku bot gran trabajo y vamos rápidamente con el siguiente robot de magic son que sería el robot samibot uno dos tres sale con todo el robot samibot ahora yéndose hacia la izquierda en el intento anterior de ronda uno se iba a la derecha ahora se va para el otro lado ahí ve robot samibot que regresó al punto de inicio samibot hizo en la primera ronda 14 segundos vamos a ver cómo le vean esta tercera ronda recuerden que aquí ha empezado de cero todos los tiempos nuevamente y el robot va ahora yéndose hacia la derecha pero muy cerquita a la línea de meta y el robot ha cruzado la meta ha logrado completar el reto yo tengo 27 yo tengo 26 26 segundos entonces para samibot mismo tiempo que otaku bot vamos con el siguiente robot que ahora vamos con el equipo de la técnica 60 y empezamos con su robot 12 1 2 3 empieza su recorrido el robot 12 que la pensó un ratito por ahí pero se da media vuelta parece que ya se cansó ya quiere quiere ya descansar ahora si el robot se decide empieza a avanzar después de regresarse como tres veces pero vuelve a darse la media vuelta por favor necesitamos ver al robot en todo momento ahí ve robot un poquito nervioso este robot en la primera ronda hizo 18 segundos pero ahora parece que le ha dado algo al robot porque está ahí todo tembloroso y está dando vueltas no quiere ir hacia la meta recuerdan que el tiempo máximo es de dos minutos y ahí ve robot el competidor trata de ponerlo en todos los ángulos posibles para que empiece a avanzar hacia la meta pero parece que ahí uno de los motorcitos no le está yendo bien porque el robot está girando hacia su derecha en todo el rato ahora se vuelve a regresar a la meta vuelve a dar media vuelta para ir hacia la meta pero sigue dando vueltas en ese pequeño sector ya el competidor está al borde de la locura no sabe qué hacer el robot está dando vueltas en el punto de inicio no sale de ahí el competidor vuelve a poner la línea de inicio cuidado con el tiempo que son dos minutos como máximo ahí el robot está tiemble y tiemble y vamos a ver qué pasa vamos a ver si se decide el robot 12 que pues bueno está preparado para halloween pero no está llegando hacia la meta vamos a ver qué pasa aquí los jueces también con cara de preocupación qué vamos a hacer con este robot que en la primera ronda lo hizo perfecto hizo 18 segundos ahora no sabemos qué pasó le ha dado algo a ese robot pero bueno está poseído yo creo que el disfrazarse de halloween ha hecho que aquí algo tome posesión del robot así que por ahí un exorcismo no le caería mal está en un justo sí es verdad que sí yo creo que si le ponen una una sabanita blanca encima un trapito blanco encima la hace de fantasma y temblando y todo caería perfecto pero bueno aquí vemos el robot 12 y ya se le acabó el tiempo tiempo cumplido para 12 y vamos ahora con el robot 8 ok 1 2 3 empieza ahora el robot 8 empieza a moverse ahora sí el robot está yendo con todo este robot si está yendo derechito felizmente pues no pero se quedó pensando ahí este robot es un robot pensador si es que es un robot filósofo está pensando acerca de su existencia está pensando ahí qué es un robot qué es la vida hacia dónde voy porque voy hacia la meta pero el robot se queda ahí pensando si sigo avanzando no sigo avanzando porque mi compañero se habrá quedado dando vueltas hay muchas dudas rondando la cabeza de este otro pero tiene que ir hacia la meta y cuidado que nuevamente estamos con el tiempo máximo de dos minutos el robot está diciendo que no parece que ahí los competidores le dicen avanza y él dice no tenemos que ver el robot por favor enfoque ahí está pues bueno el robot se ha quedado ahí dice avanzo o no avanzo avanzo no avanzo el robot 8 si ahí pensando parece que tienen un problema de baterías y sacuden al robot de cabeza a ver si así reacciona reacciona 8 reacciona pero el robot no reacciona lo destapan para verificarlo lo regresan al punto de inicio vuelven a aprenderlo cuidado que el cronómetro sigue avanzando el robot se ha quedado y ahora sí le bueno por ratitos le da así el avanzar ahora se está avanzando cuidado que aquí entre broma y broma pero ya el robot va a llegar a la meta y se vuelve a detener ahora sí avanza de nuevo parece que el robot nos quiere tener en suspenso a todos y el robot va a llegar a la meta ahora sí está ya muy cerca ya su última energía ya de la batería los últimos los últimos amperios de la batería y el robot va a llegar quiere y no quiere quiere y no quiere le quedan pocos centímetros para llegar a la meta vamos 8 tú puedes tú puedes llegar y se le acabó el tiempo y vamos con el siguiente robot que sería el robot 9 1 2 3 ahí sale el robot 9 esperemos que este robot no se pare a pensar si es 9 o es 6 ahí el robot está yendo con todo parece que este robot si guardó energía si tomó buen desayuno y el robot está avanzando bien ya va por la mitad del recorrido está acercándose a la línea de meta este robot si va a representar al técnica 60 con un gran tiempo y el robot se regresa justo antes de llegar a la línea de meta se regresa pero ahora ya se dio cuenta de ese error y regresa a la línea de meta ademir cuánto tiene ademir tranquilo tranquilo ademir por 18 yo tengo 26 jueces a ver para 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 ahorrar tiempo qué les parece si como de todas maneras la la repetición no se va a ir vamos con el último robot que sólo nos queda uno y al final en como un entretiempo pues vemos ahí la repetición vale les parece si me parece bien vale vamos entonces con el robot 13 por favor ya para cerrar la ronda 2 1 2 3 empieza el robot 13 este robot va con 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 más swing va ahí moviéndose de a poquitos medio que bailando pero ahí está moviendo las caderas este robot pero está ahí avanzando lento pero seguro este robot no la piensa mucho como sus compañeros se está yendo directamente hacia la línea de meta ahí va el robot 13 que está llegando está haciendo un muy buen tiempo va a cruzar ya la línea de meta y el robot 13 ha llegado a cruzado sin ningún problema yo tengo 30 segundos 31 perfecto 30 segundos entonces nos quedamos para el robot 13 y pues bueno con esto cerramos la ronda 2 vamos a esperar unos minutitos para que los jueces revisen el bar efectivamente para que revisen el tiempo del robot 9 si este lo vi el video dos veces son 26 segundos ahí las disculpas del caso cuando yo llegué iba llegando a la línea presioné y marqué prácticamente antes y lo vi dos veces el video prácticamente y lo volví a ver de nuevo y ahí está el video 26 segundos ahí las disculpas del caso fue error mío vale perfecto no te preocupes a todos nos pasa los competidores no solo los competidores están nerviosos los jueces también están con toda la emoción del momento sí y bueno es una cuestión también error humano que le puede pasar a cualquiera así que 26 segundos para el robot 9 y bueno eso nos deja un resultado muy interesante jueces en la tabla de clasificación porque ya no tendríamos 5 clasificados sino tendríamos 6 porque tenemos un triple empate en el cuarto puesto así que vamos a mencionar los clasificados a la ronda final clasifican en cuarto puesto con 26 segundos el robot otaku bot de magic son samibot de magic son y justamente el robot 9 de técnica 60 los tres robots empatan con 26 segundos y clasifican luego clasifica en tercer puesto el robot psiqua bot del equipo cmr gil mertech con 21 segundos luego también clasifica el robot robbie en segundo lugar del equipo magic son con 16 segundos y el primer lugar de la ronda 2 que sería nuestro último clasificado sería el robot rápido del equipo cslt tronics desde méxico con 15 segundos así que ahí tenemos a nuestros 6 clasificados vamos ahora sí empezar con la ronda final recuerden que el orden es el mismo así que empezamos rápidamente con el robot psiqua bot desde psiquán y cusco perú del equipo cmr gil mertech 3 2 1 ya ahí sale con todo el robot psiqua bot por favor jueces ojos bien atentos el robot choca con la pared y ha hecho un rebote espectacular que lo ha hecho voltear al otro lado y ahora ir derecho pero el robot vuelve a voltearse hacia la derecha vuelve a chocar con la pared pero el robot no se apoya en la pared sino que se da impulso ahora psiqua bot está llegando ya a la línea de meta y cruza la línea de meta lo ha hecho espectacular jueces antonio ahí está ¿cuánto tiempo tiene ese de mir? 21 yo también tengo 21 gran tiempo entonces para neymar 21 segundos para el robot psiqua bot mismo tiempo que la ronda 2 lo ha hecho espectacular y vamos ahora con el siguiente que ya está listo ya prendió su cámara el robot rápido del equipo cslt desde méxico 1 2 3 ya ahí sale el robot de gerardo el robot que hace el paso del cangrejo yendo a toda velocidad yendo de costadito hacia su izquierda el robot ya va por la mitad de la pista va a llegar ya rápidamente a la meta este robot de la ronda 1 hizo 15 segundos vamos a ver en la ronda final cuánto tiempo logra cruza la meta 15 segundos entonces y se coloca por el momento en el primer lugar rápido superando a psiqua bot gran trabajo para este competidor pero esto lo vamos a decir hasta el cansancio aquí puede pasar cualquier cosa claro perfecto entonces vamos con el siguiente robot que sería otaku bot también del equipo magickson desde lima perú 2 y 3 ahí sale con todo el robot otaku bot sale a toda velocidad la competidor de ahí se ve para la derecha ve para la derecha pero el robot se va para la izquierda aunque está muy cerca ya la línea de meta cuidado que se está yendo hacia la pared y se choca con la pared justo antes de llegar a la meta el robot tiene que regresar ahí regresa eso por no hacerle caso a la competidora que le dice ve para la derecha ve para la derecha va para la izquierda aunque ahora si se está yendo directamente hacia la línea de meta va a cruzar va a cruzar va a cruzar y el robot cruza la línea de meta lo ha hecho excelente yo tengo 29 segundos 30 segundos perfecto nos quedamos entonces con 29 segundos para otaku bot que por ahora vendría a tener el tercer lugar momentáneamente vamos a ver si lo mantiene pero tenemos que ir ahora con el siguiente robot que sería el robot su compañero de equipo que sería el robot samibot también desde lima perú 1 2 3 ahí sale con todo el robot samibot que su mejor tiempo por ahora es el de la ronda 1 con 14 segundos vamos a ver cuánto tiempo marque en esta ronda final aquí ya es la ronda definitiva samibot va a llegar y el robot va a cruzar la línea de meta y ha llegado ha cruzado la línea de meta los jueces se tiran para atrás parece que aquí vamos a tener algo muy reñido yo tengo 15 yo tengo 15 también 15 segundos entonces para samibot que por el momento empata con el robot rápido así que por ahora tenemos un empate en el primer lugar pero faltan dos robots todavía así que vamos ahora sí con el robot robbie del equipo magickson 1 2 3 empieza con todo el robot robbie ahí va dando sus pasitos hacia la meta el robot se está inclinando hacia la derecha este robot robbie tuvo su mejor tiempo en la ronda 2 con 16 segundos pero ahora la competidora decide regresarlo hacia el punto de inicio ahí va el robot robbie con todo yendo pasito a pasito lo vuelven a regresar parece que se está yendo mucho hacia la derecha el robot robbie en su ronda final ya está el robot un poquito cansado al parecer se quiere ir a darse de cabezazos contra la pared pero ahora robbie regresa al punto de inicio se está yendo ya hacia la meta siempre yendo hacia la derecha está ya por la mitad pero vuelve a irse hacia la pared recuerden que el tiempo máximo es de dos minutos ahí va el robot robbie que ya no ha podido repetir la hazaña de la ronda 2 de tener 16 segundos el robot se está yendo hacia la pared ya no quiere saber nada y bueno vamos a ver si es que robbie logra llegar a la meta antes que se le acabe el tiempo que ya el cronómetro sigue corriendo cuidado que puede llegar a los dos minutos y robbie ahí va con todo está caminando pero vuelve a irse hacia la derecha vuelve a irse hacia la pared parece que quiere ir a observar la bandera de perú que está ahí muy bonita la bandera en la pared pero el robot tiene que ir hacia la meta y no lo está logrando por ahora el robot sigue avanzando sigue intentándolo en cualquier momento ya los jueces nos dirán también que se acabó el tiempo el robot vuelve a irse hacia la derecha vuelve a irse hacia la pared ahora la competidora vuelve a coger al robot vuelve a colocarlo en el punto de inicio cuidado con la cámara por favor siempre el robot detrás de la línea ahí va el robot ya por la mitad del circuito ahora la puesta en el otro extremo esperando que haga la diagonal pero el robot sigue yéndose hacia la pared ahora cambia de lado prefiere empezar por la izquierda el robot va ahora de izquierda a derecha no estoy seguro si eso estaba permitido pero bueno ya no importa ahí va el robot ahora yéndose hacia la cámara y se acabó el tiempo y chicos nos queda solo un robot por ahora el récord lo tienen rápido y Samibot con 15 segundos pero no subestimen al robot 9 del técnica 60 que ahora ha cogido toda la energía de todos sus compañeros porque es el único clasificado del técnica 60 y ahora se va con todo es el último robot en hacer su ronda final y aquí está el definitivo si hace menos de 15 pues ya ganó pero si hace más de 15 vamos a tener que ver cómo desembatamos ese primer lugar dos tres empieza el robot nueve ahí la pensó por medio segundo al principio y ahora se va con todo apoyándose en la pared el robot sigue avanzando sigue avanzando tiene que ahora meterle el turbo porque ya es su última oportunidad el robot está muy cerquita de la meta está haciendo un gran tiempo por ahora va a llegar y el robot nueve ha cruzado ahora si la línea de meta ¿cuánto tiempo tienes Ademir? 22 22 también perfecto 22 segundos entonces para el robot nueve y chicos hemos terminado la ronda final pues bueno a ver aquí tenemos vamos a decir digamos las ubicaciones desde el quinto puesto vale pero ya sabemos que es lo que ha pasado de todas maneras en quinto puesto tenemos al robot Otaku Bot del equipo Magic Zone con 29 segundos así que gran trabajo para Otaku Bot muchas felicidades cuarto puesto con 22 segundos queda el robot nueve del equipo técnica 60 gran trabajo también para nueve y para todo el equipo de México en tercer lugar entrando al podio tenemos al robot Ziquabot del gran Neymar desde Ziquán y Cusco, Perú del equipo CMR Gil Mertech así que gran trabajo también para Neymar un fuerte aplauso por su medalla de bronce pero en los dos primeros lugares pues tenemos un empate con 15 segundos de rápido del equipo CCLT Tronics desde México y el robot Zami Bot del equipo Magic Zone de Lima, Perú jueces ¿qué hacemos? Otra ronda para desempate de ellos dos empezamos con la final y empezamos igual como en todas las rondas con el robot rápido del equipo CCLT Tronics desde México que ya está listo ahí Gerardo ok 1 2 3 ya empieza el robot rápido yendo a toda velocidad ahí con su paso del cangrejo ahora tiene que meterle el nitro tiene que ir con todo ahí va rápido avanzando a toda velocidad va a llegar a la línea de meta cuidado con el cronómetro y el robot ha cruzado la línea de meta Ademir ¿cuánto tienes? 14 vamos a tomar una décima para esta ok yo tengo 14.2 yo tengo 14.7 entonces vamos a dejarlo 14.2 nos quedamos con el menor entonces 14.2 para rápido gran gran tiempo ha mejorado su tiempo de las dos rondas anteriores y ahora vamos con el intento decisivo ya está listo el robot Samibot 2 3 empieza el robot Samibot su ronda final ahí va el robot yendo le han puesto ya un tubo ahí al extremo de la pista pero el robot está yendo de frente hacia el final el robot va a llegar aunque se está yendo hacia la izquierda cuidado que el robot justo en la línea de meta se va hacia la izquierda no puede ser se va contra la pared se ha chocado y el robot no ha llegado puede regresar ya tocó al robot tiene que regresar al inicio aunque ya pues bueno no va a alcanzar rápido F por Samibot que lo estaba haciendo excelente y justo en la línea de meta se quedó así que ahora sí ya va hacia la meta la presión Samibot no pudo con la presión y bueno ha llegado de todos modos vamos a conocer el tiempo aunque no sé si los jueces llegaron a detener el cronómetro pero bueno vamos a escuchar qué nos dicen nuestros jueces Admir ¿cuánto tienes? 43.1 yo tengo 43.6 bueno mira y cuando termine este evento yo que nos haga una captura en la parte de que cuando estaba llegando estaba Mr. Robot estaba Robocor y yo nos quedamos así no iba iba el robot iba directito yo yo perfilaba ya de que otro empate también en 14 yo decía ya ándale rápido 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 pero y se me giró un poquito pero muchas felicidades como quiera para para Gisela entonces bueno chicos resultado final segundo puesto para Samibot del equipo Magic Zone desde Lima Perú y el primer lugar el campeón del Viper Race de Robo y a Molestar sería el robot rápido del equipo CC Electronics desde México así que un fuerte aplauso para todos y el primer lugar y el primer lugar Gracias.